Unas nuevas filtraciones nos dan a conocer las imágenes de los nuevos trajes que los héroes usarán en Avengers 4, pero con algunos nuevos detalles. Aunque la calidad no es la mejor, aquí te enseñaremos cada una de las imágenes y las analizaremos para ver qué esconden detrás. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Primero empezamos con el Capitán América quien porta un nuevo y fabuloso traje. Sabemos que la identidad de Nomad no le iba a durar mucho y para esta batalla final contra Thanos llevará a la estrella en el pecho nuevamente. Solo que con un traje diferente pero que puede que ya sea conocido. Estas escamas que tiene son un material parecido al Kevlar que es el material del cual se crean los chalecos antibalas. Solo que más efectivo y liviano para el Cap. Es curioso ya que si nos percatamos bien en su traje de Infinity War, debajo de su ropa rasgada se pueden ver las escamas de su traje. Lo que me hace pensar que siempre lo ha llevado puesto o al menos lo ha tenido desde era de Ultron. Solo que las escamas han sido tapadas por una capa de tela en el traje. En los cómics de Marvel el Cap siempre ha portado estas escamas en su traje. Pero lo ha tenido en toda la parte azul del torso del mismo. Es en los cómics de Marvel Now que las escamas solo aparecen en ciertas áreas. El traje que adaptarán para Avengers 4 es la versión del Cap de Marvel Now. Y aquí podemos ver la comparación de ambos trajes. En Infinity War pudimos ver la Mark 50, la armadura de Tony que es basada en la Bleeding Edge Armor. Y usa nanotecnología para colocarla alrededor de él. Y tiene muchas habilidades extraordinarias en combate. Tal y como hemos podido ver en los cómics de Marvel. Aunque este Mark 50 tiene ciertas similitudes con el Prime Armor. Sobre todo estos planeadores y propulsores en su espalda. En Avengers 4 donde posiblemente veamos a Tony Stark por última vez. Veremos que Tony tendrá una nueva armadura y no es para menos. Necesita algo más potente para luchar contra Thanos. Lo interesante es que en estas filtraciones. Podemos ver que esta armadura es más clásica de lo que pensábamos. El nuevo modelo Mark 51 sería una armadura que Tony utilizó en sus primeras aventuras en las páginas de Marvel. El Iron Man modelo 2. En los cómics, Tony construye el modelo 2. Luego de usar su primera armadura de Iron Man. La que vendría a ser el equivalente en el UCM. A la armadura que Tony construyó junto a Jinsen en la cueva. Esta armadura grande y gris. Era un modelo poco práctico y que consumía mucha energía. Es por eso que Tony decide crear el Iron Man modelo 2. ¿Por qué Marvel querría que Tony use un modelo tan clásico en apariencia para luchar contra Thanos? ¿Será que quieren darle una épica salida al personaje? Quiero leer sus teorías. La nueva armadura de War Machine luce bastante diferente. A decir verdad, tiene una apariencia un poco alienígena. Es de esperarse que Tony le desarrolle un mejor traje a Roddy, teniendo en cuenta que necesitarán toda la artillería para enfrentarse al Titán Loco. Es posible que, al volver de Titán, Tony use la tecnología alienígena que encuentre en la nave de los Guardianes de la Galaxia para poder usarla en mejorar su armadura y la de su compañero. Esta apariencia de Roddy, más grande y amenazante, me recuerda un poco a los cómics de Civil War 2, donde Thanos mata al personaje. ¿Será algo que también suceda en la película? Pero volviendo al tema de la armadura, en los cómics de Marvel, War Machine usó un tiempo un traje de tecnología alienígena entregado a Roddy por una raza que creía que los humanos deberían estar preparados para un eventual enfrentamiento con Kang el Conquistador. Este traje tenía prácticamente vida propia y se vinculaba a nivel neuronal con James Rhodes. Creo que veremos una versión de este traje alienígena en el UCM y será esta nueva versión del traje de War Machine. Vemos algunas imágenes pixeleadas que pertenecerían al gigante Esmeralda. La aparición de Hulk ya la hemos visto cuando se filtró un arte conceptual de la película. El traje que usa me recuerda a los cómics de Marvel Now, donde Hulk usa una armadura que más que todo sirve para que S.H.I.E.L.D. lo rastree y proteger alguna tecnología que Banner carga consigo. Esa armadura no sirve en realidad para proteger a Hulk. El traje que vemos aquí no es una armadura pero creo que servirá para ayudar a Bruce a transformar su cuerpo en Hulk, pero alcanzar un punto medio donde Bruce tenga su inteligencia y el control del cuerpo aunque con los poderes de Hulk. No creo que este Hulk, que es Banner en control del cuerpo, sea tan fuerte ya que cuando Hulk gana más inteligencia, se debilita un poco más en fuerza, ya que su poder radica en la furia y rabia desmedida y salvaje. Ya tuvimos nuestro primer vistazo a Carol Danvers con el traje que ella usará en su cinta en solitario y tengamos en cuenta que todo eso ocurre en los 90's. Estas imágenes de Avengers 4 revelan a la actriz Brielle Larson con un traje que a mi parecer tiene más rojo en los hombros y es más a la medida, más entallado. Digo que estas son fotografías ya que se puede distinguir a simple vista así como la fotografía de Scarlett Johansson con su nuevo look de Black Widow. Tengo una teoría y es que en Capitana Marvel veremos a Carol Danvers usar su traje Kree con la máscara verde dándole ese look moderno con el peinado mohicano que hemos visto en el trailer. Es posible que Marvel esté guardando ver a Danvers con esa misma máscara pero con el traje rojo y azul en Avengers 4 para la pelea final contra Thanos. Una de las imágenes más enigmáticas que ha confundido a más de una persona están aquí. Sabemos que las imágenes están pixeleadas y no creo que sea para proteger la filtración. Sinceramente creo que fueron filtradas a propósito y de esta forma para evitar malograr el elemento sorpresa. Marvel está siendo ultra cuidadoso con no revelar nada y no creo que algo así se les escape de las manos. Esta imagen pertenecería al traje de Clint Barton para esta cinta. Si se dan cuenta, la parte de las piernas son iguales a las del traje con el que se le vio a Jeremy Renner durante la filmación de la película. En la cuarta entrega, Clint ha dejado el manto de Hawkeye para convertirse en Ronnie y algunos rumores indican a que tiene ese alias y actúa de esa forma más sombría y oscura porque su familia fue desvanecida durante el chasquido de dedos de Thanos. Tiene sentido y además otro rumor indica que lo veremos en una escena en Japón donde cazará a un grupo de la mafia yakuza, quienes resultan ser Skrulls disfrazados. ¿Alguien dijo invasión secreta? Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. No olviden darle like al video, suscribirte y activar la campanita para más contenido. ¿Qué opinan de estos nuevos trajes? A mí me encantan. Sobre todo el nuevo traje del Cap y de Tony. Aunque verlos en trajes más clásicos me hace pensar que el fin de uno de ellos está muy cerca. Pongan en los comentarios todo lo que opinan sobre esta filtración. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!